Ok, tengo 100 bits y puedo apostar, aquí no 100 bits, 100 bits, 100 bits todos ¿Le entran? No O sea, el ganador se lleva 400 No Jamás creí escribir un dato en decir no A 100 bits Estoy amueblando mi casa ¿Saben cuánto cuesta un edredón king? Chivo de lana ¿Y por qué tienes una tianguis, güey? En el tianguis no cuesta Porque... Porque, pendejo, porque quiero mi casa con cosas del tianguis ¡Hola! ¿Puedo trabajar malas? Perdón, pero para ese trabajo quiero comprar las mejores cosas a mi casa Pues sí, pelotudo, pero pues es como si te compras un pinche... Pues qué tiene de malo que quiera dormir en una sábana de algodón Y no en una sábana que fue cumiada por el dueño del... Oye, ¿cómo en el TNL? ¡Pues sí! ¡No te reflejes! ¡No te reflejes! Clasista, denle listo, denle listo ¿Cómo le mamá nada más decir que tiene? Ay, mejor cállate el hocico Lo único que le mames, chico Ay, no, me la mames también tú, ¿cómo ves? Ah, pudiente que te gusta cuando te lo hago ¿Y qué dices que lo hago mejor que tu esposa? ¿Qué tiene? Ah, la mierda, la mierda Déjate de meter con hombres casados, putona